y y y y y y me dices que tu amor me esperará, desde la luz que mi gente no alumbrará, y volveré como un ave que en todas tus manos, pero que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tu me das, y tu me das, y por ti, a tus grados, mi madre, tu estrella, y ya, nuestro amor, renacerá. Y ya, nuestro amor, renacerá.